Hola amigos, quería mostraros este cargador solar de 28 vatios, con lo cual consigue 4,4 amperios de carga máxima cuando está a pleno funcionamiento con toda la luz del sol. Os voy a mostrar un poquito algunas características. Bueno, como veis tiene una serie de ganchitos aquí. Vamos abriéndolo y lo vais a ver aquí, aquí, aquí. Esto serviría básicamente para poderlo colgar de la mochila, si nos hiciera falta, ¿vale? Podemos llevarlo en la mochila y entonces con la mochila se va a ir cargando mientras vamos caminando. Los cuatro mosquetones que incluye Big Blue, ¿vale? Estos cuatro mosquetones nos pueden permitir meterlo dentro de lo que sería la anilla y así pues podemos colgarlo donde queramos. Bueno, esto es, la verdad es que se sale del foco de lo que es la cámara, porque realmente es bastante grande. Os lo voy a medir para que tengáis una referencia exacta de lo que mide. Son 28 centímetros de ancho y de largo. Bueno, si contamos desde los paneles solares, hay cuatro como veis, pero si contamos desde arriba, desde lo que sería la parte esta, donde está el kit para cargar, pues hasta la parte baja, 83 centímetros, ¿vale? Por lo tanto es un bicho bastante grande y por eso también, como os he comentado antes, también da bastante carga. 4,4 amperios nos permite cargar dos móviles al mismo tiempo perfectamente a una carga bastante buena. Bueno, la idea en realidad es la que está aquí dibujada, ¿no? Vemos que cuando el tiempo cambia, también cambia la potencia de carga. Si el sol es máximo, pues la carga va a ser máxima optimizada. Si hay nubes y claros, pues, y si no estamos al sol, si es penumbra, pues la carga va a ser muy poca o a lo mejor ni tan siquiera carga, ¿vale? Os voy a mostrar lo que hay dentro del bolsillo este, como veis, lleva un velcro y dentro hay un pequeño cable, un cablecillo, ¿no?, para poderlo tener. Aquí es donde está el kit de la cuestión, ¿veis? Aquí está, veis que, no sé si se ve que está encendido en rojo, entonces aquí quitamos y vemos que tenemos tres puertos. Tenemos dos que son inteligentes y uno que es un puerto de un amperio, pues, básico. Mi impresión sobre el kit la veo muy buena, ¿eh? Como veis, lo que es el nylon lo veo resistente, las puntadas de la máquina de coser se ven rectas, se ve todo duro, se ve todo de calidad. Y ya veis, es completamente plegable, de tal manera que llegaríamos a un tamaño todo plegado de, como si fuera una cartera de mano, bueno, del 28 que os he dicho antes, por 16 centímetros. Bueno, ya son casi las 7 de la tarde, ya estamos en octubre, por lo tanto el sol es tenue. Hubiera hecho la review otro día, pero, claro, dicen que mañana ha pasado y al otro también va a llover, entonces, ya que me había puesto, ¿vale? Luego, si otro día sale buen sol, os diré en la reseña qué es lo que me ha marcado a las 12 del mediodía. Aquí lleva un bolsillito donde lleva el sistema de carga, ¿vale? Es un sistema smart, o sea, que se va a adaptar a la carga de nuestro móvil. Yo ahora tengo colocado mi móvil Note 4 y entonces, lo que pasa es que al estar cara el sol, no sé si se llega a ver, ¿vale? Lo que vamos a hacer es a ver si podemos... ¿vale? Pero la carga son 1.17, no sé si lo podéis llegar a ver o no. Pero, bueno, es la carga que da. 1.17 yo lo veo muy bien, ¿eh? Porque sabemos que tiene 3 cargadores y lo máximo que da son 4,4 amperios, ¿vale? Por lo tanto, yo lo veo que carga bien, a 1.17 está muy bien para el sol que está ahora. He visto la facilidad simplemente para colgarlo en cualquier sitio, que estemos en un camping, lo podemos colgar en cualquier lugar. Y luego, pues también la facilidad que tenemos para colgarlo, si fuera el caso, de la mochila directamente, ¿vale? Bueno, espero que si tenéis alguna duda os haya ayudado de alguna manera y hasta otra.